Hola youtuberos, youtubers, amigas, amigas, bienvenidos a este juego otra vez sé que se ve con muy mala calidad, pero no puedo alejarme más de la pantalla y así no se caería la Nintendo y no podía grabar y si lo grabo de pie se movería mucho y sería horrible así que hay que joderse un poco bueno, he cumplido los deseos de estos, vamos a abrir otro cofre abrirlos, a que me sale bien, el gorro este, dentro de poco podemos entrar a iba a decir Betimo, a Popi bueno, las carrozas se han acabado, parece sí, se han acabado esa es muy cara, la de igual es muy cara pues a ver si me da, uh, si me da, si me da, bien pues esa, a cambiar wow, que guapa que guapo, que carroza más guapa no me digas que no es una pasada, super chuli mola bueno, está acabado vamos a coger todo, como siempre es lo más normal el de la novia, este es el de Mickey la cara feliz esto dice el príncipe azul acabado también Woody también ¿por qué me das cofres de estos? ¿por qué me das cofres de estos? bien, guantes dime ¿lo puedo completar? guffi, que te den por culo no, esto ¿qué te falta? le falta esto me cago en todo, me falta esto me falta esto a ver si Mickey me lo consigue joder desbloqueando esto y esto Woody, ven aquí no, no, no le unen a todos los juguetes venga, vete con Jesse Mickey, ¿dónde estás? practica la... prende magia ¿por qué no me parece lo que quiero? ¿por qué? joder pues vete a tocar practica la... no puedo sí, vete con guffi a practicar esa mierda venga sí, venga, venga, venga venga gracias por la joyita Mickey ¿qué te acabo de decir? que vayas a practicar joder vago de mierda un vago, ¿eh? creo que trabajan no me trabajan se da, cabrón tengo guffers por todos lados ay y me faltan diez no, me faltan veinticinco joyas de estas para conseguir eso joder no, no está disponible joder mira, ¿qué hago? ¿qué hago chicos? ¿qué hago? mira, vamos a ver bueno, vamos a visitar a gente otra vez es que no se puede hacer otra cosa al príncipe azul ¿tengo que mandarlo a hacer lo mismo? ay, no me mandan a hacer nada ¿por qué hoy no me mandan a hacer nada? no entiendo que asco nada, volvemos a a esta zona que asco, ¿en serio? ¿por qué no me mandan nada? ¿por qué? ¿por qué? no, está al príncipe azul saluda a los invitados hazme algo es que no hay nada no hay nada que puedo hacer ahora mismo no hay nada no hay nada qué asco en serio esta cabeza me gusta está guapo bueno, parece que hoy no tengo nada más que hacer me tengo que joder con toda mi alma porque no puedo hacer nada no puedo coger cofres no puedo joder ya sabes por qué esto lo tengo a tope para aquí tengo ya no tengo este tengo este tengo este tengo este tengo este tengo este y dentro de 5 horas no joder que asco bueno, espero que os haya gustado este vídeo sé que es una mierda y sé que es corto pero hay que joderse venga ya Mickey Woody Mickey Mickey ¿por qué queréis tanto a Mickey? ¿por qué? no sé lo que dije al príncipe azul que casi nunca lo tengo haciendo nada ¿por qué? ¿por qué a Mickey y a Woody? ¿qué tenéis con ellos dos? joder, qué asco bueno, nos vemos en el próximo vídeo y bye bye